Hola, ¿qué tal? En la Sala de Arte Luis Miro Casada Garland de la Municipalidad de Miraflores se acaba de inaugurar una exposición bastante interesante, impresionante por los murales que tiene y muy rica en arte, en belleza, en forma y en color. Se llama Quenevo, Cartografía de la Eco, Cosmología, Chipivo, Conivo. Esta exposición está curada por Christian Mendayán y reúne a 18 artistas del arte amazónico del país. Entre ellos destacan Agustina Velera, Oliver Agustín, Olinda Silvano, Wilma Mainas, Silvia Recopa, Chonón Bencho, Lastenia Canayo, Sara Flores, Daisy Ramírez, Luis Martínez, Freddy Tunama, Elena Varela, Harry Pinedo, Rodal Pinero, Ronin Koshi, Jackie Loa, Benuca Evenan y Harry Chávez. Hace mucho tiempo que se ha producido una revolución del arte amazónico en el país, básicamente en Lima, donde se han producido diversas exposiciones, manifestaciones artísticas como los murales que podemos apreciar en distintos puntos de la ciudad. Esa comunidad reúne a una serie de personas sumamente activas en lo que es la creación artística y además en ser muy solidarios entre ellos y ser sumamente entusiastas con las cosas que producen y exhiben. Bueno, no se pierdan esta muestra que está como ya dije en la sala Luis Miro Quesada, va hasta el 29 de julio, el horario es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la noche. El ingreso es totalmente libre. No se la pierdan. Chao.